Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en FIFA 19, modo carrera, comenzamos una nueva temporada chicos, en el Villarreal, si, en el Villarreal, voy a pasar a explicar de principio, bien de entrada, cosas importantes, no salten el, lo primero que les voy a pedir por favor es que no salten el video, aquellos que están acostumbrados a saltar directamente a jugar partido, o a ver lo más importante, es más, ni sé si voy a estar jugando partido, vamos a ver si vamos a estar jugando o no, pero quiero que esta parte no la salten, quiero que escuchen muy atentamente lo que les voy a decir porque va a ser importante, después en los comentarios me voy a dar cuenta igualmente quien saltó y quien no, porque van a empezar a preguntar si no lo vieron, yo hice varias encuestas en comunidad y una de las que hice fue, fueron dos encuestas donde puse 12 equipos como candidatos, donde el Villarreal en esos 12 no estaba, no me acuerdo, creo que no estaba, y el ganador fue el Betis, ¿qué pasa? En los comentarios de esas encuestas me empezaron a poner Gonza, el Betis ya está quemado, el Betis lo están jugando muchos youtubers, el Betis ya cansa, yo no sabía, cuando puse al Betis como opción, lo puse por poner, no pensé en Lo Celso, no pensé en Bartra, no pensé en nada del Betis, no pensé, no sabía que hacían, que habían youtubers que hacían juegos con, que hacían, que hicieron modos carrera con el Betis, no tengo idea de nada, no sabía. Me empezaron a poner eso, me puse a investigar y vi que sí, entonces, ¿qué es lo que hice? Hice otra encuesta donde puse, ¿qué quieren que haga? Que juegue de igual manera con el Betis, aunque esté quemado, o con el Valencia u otro equipo, ganó por mucho, por mucho, por mucho, por mucho, que juguemos con otro equipo, no con el Betis. Entonces, hice una nueva encuesta donde hubo cuatro candidatos, Villarreal, Bayern Leverkusen, Olympique de Marsella y el otro, no me lo voy a acordar, Villarreal, ah, y Valencia, fue, y Valencia, y ganó el Villarreal, sí, ganó el Villarreal, así que vamos a estar jugando con este equipo. Ahora sí, dicho esto, dicho esto, este es el primer gameplay de modo carrera del año, así que chicos, bueno, nada, espero que hayan tenido un año, un año, sí, bueno, sí, espero que hayan tenido un 2018 perfecto, pero que este año sea aún mejor, sí, que les deseo lo mejor a todos ustedes, lo mejor para ustedes, muchachos. Ahora sí, vamos a hacer una cosa, para los que están atentos, para los que siguen en el canal, en comunidad, habrán visto que yo subí una foto donde puse cuatro posibles refuerzos para el Villarreal. ¿Qué pasa? Si ustedes miran esta formación van a decir, epa, Gonzá, ¿qué pasa con el lateral izquierdo? Quinti, 62 de media, sí, el lateral izquierdo titular del Villarreal lo vendí, sí, lo vendí, porque cuando estaba, obviamente que yo avancé en el calendario, esperen, vamos a ir a calendario, así les muestro, jugué una copa, jugué esta copa, que es así, tipo pretemporada, no la jugué en realidad, simulé los partidos, simplemente lo hice para generar dinero para las transferencias, y salté un par de fechas, un par de semanas. Entonces, volviendo a lo que es la formación, fíjense que el lateral izquierdo tiene 62 de media. Entonces, ¿por qué? Ahora van a entender el por qué en la foto hay dos laterales izquierdos como para comprar, como prioridad, porque tenemos solamente a Quinti, que tiene 62 de media, necesito dos laterales. ¿Por qué? Porque Quinti es muy joven, tiene 21 años y tiene 62 de media, no tiene buen crecimiento, ya me fijé en soft FIFA, no avanza mucho, entonces necesito sí o sí dos laterales izquierdos. Titular va a ser Kieran Tierney, que es el primer jugador que voy a comprar, porque estoy necesitando urgente, lo que más estoy necesitando es un lateral izquierdo, ¿sí? Luego, también, bueno, lo voy a mostrar, para los que no vieron la foto en comunidad, en YouTube, estos que están en rojito son los que vamos a intentar comprar. Tierney, que ya cerramos en 16 millones. Francis, que es un MD que te puede jugar de lateral derecho o de volante por derecha, toda la banda derecha te la puede hacer tranquilamente. Francis, joven, 22 años de... Uy, perdón, que patí el micrófono, seguramente hice ruido. Joven del Betis, que la verdad que tiene una gran proyección. Miren su FIFA y es jovencito y tiene ya 75 de media. Ese que el barco, sin ningún lugar a dudas, 19 años, 74 de media, también me gustaría tenerlo. Ya cerramos en 21 millones, que era sí o sí pagando la cláusula de rescisión, no me dejaba de negociar porque se acaba de unir a la Atlanta, pero podés llevártelo pagando directamente su cláusula de rescisión, ¿sí? Y Rafa Suárez, mucho no lo conozco este jugador, pero busqué en su FIFA, es lateral izquierdo, tiene 23 años, ¿sí? Y tiene de media... Ah, no sabemos la media todavía. Bueno, vamos a esperar, porque después abajo, más opciones. Cecilio Domínguez, Santos Borré, Jolinton casi descartado, no creo que lo compre. Mbavu, que es buen lateral derecho también, que no vale mucho. Fabricio Augusto, casi descartado, porque vale... Ya para lo que necesito vale mucho. Sar, que es un lateral izquierdo también, de 19 años. Wendell, que lo tuvimos en el United, que está en el Evercruz, en Alario casi imposible, ¿sí? Ya, porque no me da la plata. Santiago Escacíbar, que vamos a ver dependiendo varias cosas, pero también va a estar complicado, no sé que vendamos a alguien. Y acá me quedan, chicos, Wobber, que es defensor central también, que juega por izquierda. Todavía no sabemos nada de él, porque lo puse a investigar hace poco, al igual que Sinchenko, ¿sí? Que todavía no sabemos nada de él, ni salario semanal, ni la media, ni lo que vale, ¿sí? Que también es lateral izquierdo y me lo pidieron mucho. Entonces, lo que vamos a estar haciendo como para comenzar, chicos, vamos a cerrar el contrato de Kiran Tierney, ¿sí? Vamos a negociar el contrato de Tierney. ¿Cuánto está ganando Tierney en su club? ¿Lo puedo ver acá? ¿No? No puedo verlo. Bueno, a ver, vamos a negociar y esperemos poder cerrar este contrato. Esperemos poder cerrar esta negociación con Tierney, chicos. Esperemos poder cerrarla. A ver, saltamos esto de acá. Y a ver, ah, está 36.500. Va a ser casi que fundamental, importante. Importante va a ser Tierney, genial, es lo que esperábamos bien. Bien, seguimos avanzando. Ahora acordemos, ya que acordamos el supuesto en el club, discutamos la duración del contrato. Y le vamos a dar tres años, que es lo estándar, a ver si nos pide más o menos. Cinco años, bueno, lo aceptamos. No hay ningún tipo de problema, Tierney. Parece aceptable, bien. Y acá viene el tema. No, todavía no viene el tema. Después de esto viene el tema. Desestimamos la cláusula de rescisión. Quiere una cláusula de 37.900.000. Wow, sí. Sí, no me parece mal. No, no me parece mal, pero para nada. Para nada. A ver, acá viene el problema, chicos. Acá viene mi problema de siempre. Acá es donde yo siempre la faileo. Él está, su sueldo actual es de 36.500. Vamos a asegurar, chicos, y vamos a darle 44.000 sin prima de fichaje. O 46.000 sin prima de fichaje. Prima de fichaje o 200.000 de prima de fichaje. A ver, ¿qué me dice? Bien, bueno, a ver. Creo que me fui por... Esto siempre lo comento yo. Siempre doy de más por tratar de asegurar que venga. Porque si me rechaza la oferta, después puedo volver a comprarlo. Pero tengo que esperar unas semanas. Ya me atrasa el gameplay. Me desestructura todo el gameplay cuando yo ya lo tengo bien armadito. Entonces, muchas veces ustedes me dirán. Uh, Gonza, es una locura lo que vas a pagar por Tierney. Lo que le vas a pagar, por ejemplo, 46.000. 200.000 de prima de fichaje no es nada. Es muy poquito. Pero quizás 46.000 se me fue la cabeza con pagarle tanto. Pero quise asegurar, chicos. Quise asegurar porque tengo miedo a que me diga que no. Y después, como ya les digo, se me desestructura todo el gameplay. Bueno, tenemos a Tierney. Vamos a ir poco a poco. Ya que tenemos a Tierney, obviamente sale Quinty. Acá sale Quinty. Y Tierney viene para ser titular directamente, Tierney. Nada de andar dando vueltas. Viene para ser titular, chicos. Porque no tenemos lateral. Recuerden que vendimos a nuestra lateral izquierda. Es más, necesitamos comprar otro porque en caso de que Tierney se me lesione, lo echen, llegue a acumulación de amarillas o lo que sea. O esté cansado. Tenemos a Quinty como lateral izquierdo suplente. Porque fíjense que no tenemos otro. A no ser, ¿a Pedraza puede jugar de lateral? Ah, puede jugar de lateral Pedraza. En el peor de los casos. Tampoco me voy a andar volviendo loco. Tampoco me voy a andar volviendo loco, muchachos. Bueno, no sé si escucharon un ruido de fondo. Pasó una moto, pero al palo por acá afuera. Bueno, no, 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 no. Entonces cambio de planes. Quizás no compremos nada a Rafa Suárez y me la arregle. Con Tierney y en el peor de los casos creo que hasta la Jun puede jugar de 3. Claro, la Jun... Listo, chicos. Descartado. El lateral izquierdo solamente es Tierney. ¿Por qué? Porque estoy pensando... Yo venía pensando mucho antes de grabar. Que Cazorla tiene muy, pero muy poca resistencia. Aguanta muy poco Cazorla. Entonces lo que tengo pensado hacer es comprar a Cazibar. Quiero a Cazibar en este Villarreal. Me encantaría. Con Manu Trigueros en el medio. Pero vamos a ver. Porque todavía no es prioridad a Cazibar. Porque ahora lo que necesitamos es cerrar el contrato con Francis. O con Barco, les diría yo. A ver. ¿Podemos jugar de esta manera? ¿O podemos jugar como jugaba en el United? Con un 4-4-1-1. ¿Sí? O sea, dos volantes centrales más retrasados. Quizás dos jugadores por la punta que vayan más. Un enganche atrás del 9. Y un 9 arriba que sería Vaca. O Moreno. Cualquiera de los dos. Así que, a ver. Vamos primero a hacer las cosas ordenadas. Y bien. ¿Cuánta plata nos queda? ¿Cuánta plata nos queda de presupuesto? Bien. Nos quedan 50... No. Nos va a quedar menos. Porque tengo que poner ahí. 56 millones me quedan. Si yo compro a Barco, que es ya por 21 millones confirmado. Porque pago directamente la cláusula de rescisión. Me van a quedar unos... 30 y pico millones. ¿No? A ver, esperen. Bueno, no importa. Sí, me van a quedar por ahí. Porque yo tengo 58. Bien. Y me voy a gastar 21 millones. Así que sí. Me va a quedar por ahí. Después de eso, si no compro a lateral izquierdo, puedo comprar a Barco y Azcacíbar. Y con eso retirarme. Otra cosa que ustedes me pedían en los comentarios es mucho a los Celso. Yo lo quería comprar a los Celso. ¿Por qué? Porque ya que había puesto Betis y en una de las encuestas ganó el Betis, lo que yo dije es, bueno, vamos a comprar a los Celso para saciar de alguna manera a aquellos que quería que jueguen con el Betis por los Celso. ¿Pero qué pasa? No me deja comprarlo porque me dice que está... Perdón. Me dice que está a préstamo. Me atoré. Me dice que está a préstamo y se me complica. Porque al estar a préstamo no me deja comprarlo. No me da la opción de comprarlo. Entonces, ¿vamos a comprar a Barco? Ah, pero es cierto que tenemos a Francis también. O lo que puedo hacer es comprar a Barco, no comprar a Francis y en vez de Francis comprar solamente que ya compré a Tierney. Comprar a Barco y comprar a Casibar. Y Francis no. Lo que pasa es que Francis no juega por la derecha. Y nosotros lo que tendríamos que mirar ahora es cuántos jugadores tenemos que jueguen por la derecha. Tenemos a Fornals, que obviamente es el titular. Después, ¿quién más nos puede jugar por la derecha? ¿La Jun puede jugar por la derecha? La Jun puede jugar de MD. Dice acá. Perfecto. ¿Quién más puede jugar de MD? ¿Pedraza puede jugar de MD? No, Pedraza todo por izquierda. ¿Raba? Es MD directamente. ¿Y Turra? No. Medio campista defensivo. Javi Fuego también. Solamente defensivo. Cáceres también defensivo. Este también defensivo. Y no tenemos muchos volantes por derecha. Tenemos a Fornals. Y tenemos a la Jun. Ah, no. Fornals. La Jun y Raba. Tres. Tres volantes por derecha. No, quizás no sea necesario comprar a Francis. Y volantes... No, lo que pasa es que tenemos muchos volantes centrales. No creo que sea necesario comprar a Escasiva porque, fíjense, tenemos a Manu Trigueros. ¿No? Tenemos a Santi Cazorla. Obviamente. Tenemos a Bruno. Tenemos a... Javi Fuego. Y Turra. Y Cáceres. Y Morlanes. No, no. Descartado, chicos. Mejor vamos a hacer así. Vamos a ser inteligentes y vamos a comprar. Y defensa... Ustedes también me pedían nueves o delanteros centrales. Tengo a Vaca con 82 de media. Moreno con 83 de media. Toco de Cambi con 80 de media. Sansone con 76 de media. O sea, son cuatro delanteros que están por encima de... Tres que están por encima del 80. Y uno que tiene 76 de media. Y si llegamos a jugar con la formación de 4, 2, 3, 1. ¿No? Sería. O 4, 4, 4, 1, 1. Que sería. Jugaríamos con un 9 solo. Nos sobrarían aún más los 9. Así que lo que vamos a hacer es ir a cerrar el contrato con Barco, chicos. Vamos a tratar de cerrar el contrato con Barco. Que creo que nos vendría perfecto ese kill Barco en el equipo. Así que negociamos con Barco. A ver si puede llegar a venir a nuestro club, chicos. A ver si se puede llegar a sumar al Villarreal para usar en la espalda la 10, eh. ¿Viene Barco? Si viene, viene para usar la 10. Bueno. A ver, Barquito querido. Relevancia, rotación. No. Bueno, sí. Pero te voy a dar más. Miren, está ganando poco. Barco. Que no nos va a terminar saliendo tan caro. 3 años. A ver si nos pide más o menos. 5 años. Ok. Lo aceptamos. Desestimamos la... 34 millones de cláusula de rescisión. Bueno. Se la voy a aceptar porque el tema de cláusula de rescisión, si yo le replico, ponga lo que le ponga, se empecinan en poner 34 millones porque ya lo he intentado con muchos jugadores y no pasa nada. Así que se lo dejamos. ¿Eh? ¿Qué? Ah, 94.000. Leí 94 millones. Pasemos al siguiente asunto y hablemos acerca de su expectativa salarial. Él espera al menos 10.500 por semana. Prima de fichaje de 94. Y a los 5 partidos 50.000 más. No me parece... A ver, le podría replicar y le podría sacar el bonus. Pero me parece un regalo. Sinceramente. Se lo vamos a dar porque Barco lo merece. Sinceramente. No es nada. Son 94.000. De prima de fichaje. Que no llegan ni a los 100.000. Y a los 5 partidos 50.000 más. O sea, son 140.000. Se lo voy a aceptar. Sé que podía... A ver, no me convulsionen en los comentarios. Me van a decir, Gonza, podías haber retirado el bonus. No me importa. Se lo quiero dar porque tengo ganas. ¿Sí? Se lo quiero dar porque se me da la gana. Porque veo que es muy poco. Y es innecesario querer retirarle un bonus cuando es muy poco. No pasa nada. No pasa nada, chicos. No pasa nada. Bueno. Tenemos a Barco. Ahora bien. Vamos a ver. Vuelvo a decir una cosa. Va, no lo dije en realidad. Aquel que le aburre esto. Lo lamento, muchachos. Me gusta hacer esto de vez en cuando. Tema de transferencias. De ir viendo cómo hacemos las negociaciones. Cómo formamos el equipo. Cómo lo vamos haciendo. Me gusta hacerlo. Así que al que no le guste. Perdón. No sé si vamos a llegar a jugar un partido en este gameplay. Porque esto me va a llevar mucho tiempo. Pero bueno. Veremos a ver si podemos meter aunque sea un partidito. Barco querido. Barco querido viene para hacer título. Ah. Y podría salir Cazorla. A ver. Esta formación me convence pero hasta ahí. Barco va a venir al banco. Obviamente. Por Sansone. Tenemos dos nueves. No tiene sentido. Pero Barco va a terminar siendo titular con el tiempo. Porque yo creo que voy a terminar formando chicos. De esta manera. Creo que voy a terminar formando de esta manera. Mira. 4, 2, 3, 1. Amplio. 4, 2, 3, 1. Cerrado. No. Amplio me gustaría más. ¿No? M, I, M, D. Volante, volante. Vamos a probar así. Y vamos a jugar. Con Fornals por derecha. Con Lajun por izquierda. Con Baca al banco. Y Barco ahí. Y... Me quedarían dos nueves en el banco. Ven que ahora lo que les digo. Me sobran nueves ahora. Me sobran nueve chicos. Y bueno. El banco Javi Fuego. Javi Fuego. Pedraza acá. Y sería así. Baca. Moreno arriba. Barco. Un estilo enganche. Y... Nada. Así creo que voy a formar. Déjenme en los comentarios si les parece bien o no. Pero creo que esta formación para arrancar. Creo que va a estar bien. Aunque... Veo más un Villarreal. Con... Con... 4-4-2. Que es más lo mío. Y es como forma el Villarreal. Y de última Barco lo hacemos... Ah. O puedo jugar con un solo 5 también. Puedo sacar a Cazorla. Claro. Pero sería bastante ofensivo me parece. No. Vamos a jugar así. Por el momento. Por el momento vamos a dejarla así la formación. ¿Sí? Vamos a dejarla así. Ahora bien chicos. ¿Qué es lo que sigue? La siguiente incorporación. La siguiente incorporación. Yo creo que lo que voy a tener que hacer... Es... No, nada. Voy a directamente ir a... Ah, Cazorla me quedó acá. Nada que ver. Ah, ¿por qué se cambia? Esto es un bug de FIFA estos muchachos. A ver, si le pongo que sí ahí me lo guarda. No, está todo cambiado. What up? A ver, esperen. ¿Por qué se me cambió todo? Moreno acá. Cazorla, Trigueros. Fornals. Moreno, Lashun. Vaca, Pedraza. Ahí. Guárdamelo por favor. A ver cómo me lo guarda. Porque me han dicho en los comentarios que es un bug que tiene FIFA. Una falla que tiene FIFA. Bien. Ahí quedó. Lo que vamos a hacer ahora es ir a comprar a Francis. ¿Sí? Que nos va a venir también perfecto para comprar. ¿Por qué? Porque Azkazivar lo podría comprar. Pero tenemos muchos volantes centrales. Ah, no. Volantes centrales. Bien digo. Si llegamos a vender en este todo lo que queda de jornada de negociación. Si llegamos a vender un volante central por un buen dinero. Podemos llegar a tener Azkazivar. Si no, me voy a quedar con lo que tengo. Así que vamos con Francis. ¿Sí? Vamos a negociar la compra. Por Francis. Que es el tercero y ya. Me saciaría por el momento. Y hasta que no venda a alguien. Si no vendo a alguien creo que me quedaría con este plantel. ¿Sí? Que estaría bastante contento. Bueno, su sueldo actual es de 20.000 para ir teniendo en cuenta. Va a ser un jugador de rotación. A ver si quiere algo más. Genial es lo que quería. Perfecto. Cuatro años es lo que quiere. Te lo acepto. Y vamos a pasar al tema de cláusula de rescisión. Se la desestimamos. Y directamente pasamos a esto. 17.500 de sueldo. Una prima de fichaje de 170.000. Bueno, esto sí me parece exagerado. Vamos a retirarle el bonus. Retiramos bonus. Enviamos oferta. Y a ver qué nos dice. Ah, perfecto. Me había asustado. No es exactamente lo que decía mi jugador. Pero igual deseamos firmar. Bien, ven. Ahí nos salió bien. Pensé que se me había retobado el jugador y se me iba. Bien, tenemos a Francis. Entonces, ahora. A ver, Francis querido. ¿Cuántos que tenés de media vos? 75 de media. Vas a venir al banco por... Pasa que tenemos a Rava. A ver. Javi y Javi Fuego sale. Entonces tendríamos... Uy, no. Ah, no. Dos Gmd. Está bien. Funes Mori, Rava, Francis, Bruno que vendría acá, Pedraza y Vaca. Por el momento. Así sería el equipo, ¿sí? Vamos a hacer esto. Cazorla al banco, chicos. Bruno y Manu Trigueros. Además tiene más media. Y Santi Cazorla es muy tedioso, muy cansante. Lo que se cansa. No recupera nunca su resistencia. Vamos a ir para... Vamos a guardar. Voy a hacer un corte, chicos. Voy a avanzar para que pase el tiempo. Y veremos si llegamos para jugar ya un partido o qué es lo que hacemos en este gameplay. Vuelvo, chicos. En plena negociación. Y estarán diciendo... ¿Qué hace Guardiola? ¿A quién vas a comprar del City, Gonza? No es una gran figura, ni un jugador conocido. Ahí lo tienen. Oleksandr Sinchenko. Que casi me trabo para decir el nombre, ¿sí? Miren lo que vale. Me dice que tengo que ofrecer entre 3 millones y 4 millones. O sea, es un regalo. Le voy a ofrecer 4 millones clavado. A ver si Guardiola me lo acepta. Le parece perfecto. Listo. 4 millones por Sinchenko. Por Sinchenko, chicos. Lo vamos a comprar. Tiene 21 años, 71 de media. Ustedes miran, Gonza. Pero tenés a Lashun y a Pedraza que te pueden jugar de 3. Sí, pero no son 3 clásicos. Sinchenko es 3 y con lo poco que vale viene para sumar. Así que con esto sí que nos retiraríamos del mercado de pases. ¿Sí? A no ser que vendamos a alguien. Puse en lista transferibles a JaviFuego que ya tiene 34 años. No sé si alguien lo va a querer. Pero, a ver, Sinchenko, querido. Vas a hacer derrotación. Sinceramente no te voy a mentir. Bien, es lo que esperaba. Y ahora vamos a pasar directamente y le vamos a dar 5 años de duración de contrato. A ver si quiere más o si quiere menos. Es lo que quiere perfecto. Queremos proteger los intereses de mi club en el futuro. Por esa razón me gustaría incluir una clase de rescisión de 9 millones en su contrato. Es muy poco. Si se la rechazo. No, pero no se la voy a rechazar porque tengo miedo a que se enojen y nada. Ya está. Igualmente, chicos, no sé. No, acá le voy a retirar el bono porque es mucho. Es mucho. A ver qué me dice. Podríamos cerrar esta negociación si pagan a mi cliente un salario semanal de 25.000. Queremos una prima de fechaje de 220.000. Bueno, ahí me parece más coherente. Ahí me parece más coherente, chicos. Ahora sí me parece más coherente. Y con esto ya cerramos la negociación. Tenemos a... Creo que es ucraniano Sinchenko, muchachos. Para que juegue lateral izquierdo. Ahora sí, cerrado esto. Vamos a ir a central de plantillas y vamos a darle dorsales a los jugadores nuevos. Vamos a darle dorsales a los jugadores nuevos. Bueno, comenzando por Sinchenko, que tiene que ser el primero que me cruce. Acá, Sinchenko. Que tiene en su espalda la número 30. A ver qué números hay libres. Los que aparecen en azul son los que están libres, ¿sí? Para que sepan. La 11 está libre, se la podemos llegar a dar a barco. No, quería ver si estaba libre la 3, pero no está libre. Así que a Sinchenko le vamos a dar la 30. La que tiene, chicos, ¿sí? Le vamos a dar la 30. A Tierney le podemos dejar la 26 tranquilamente. Sí, le dejamos la 26. Quinti, bueno, acá tenemos todos los jugadores que ya están en el club. Francis, que tiene la 29. Se la vamos a dejar, porque la verdad tampoco le voy a dar números titular. Lo que sí, a barco le quiero dar la 11, que está libre de paso. Acá, barquito. Le damos la número 11. Ah, la 27 no es mala porque la usó. No usaba la 27 en independiente él. Igual le vamos a dar la 11 a barco, ¿sí? Le vamos a dar la número 11. Que ya que está libre se la damos. Pedraza. Y no sé si me queda alguien más. No compré a nadie más, ¿no? No, perfecto. Bueno, chicos, 4 incorporaciones son las que terminamos haciendo con el Villarreal. No descarto nada porque a futuro podemos llegar a reforzar más. Las negociaciones, fíjense, que todavía no terminan. Ahora pasa este mes y acá tenemos Real Sociedad. Y después terminaríamos, ¿sí? Así que, chicos, voy a hacer un cortecito y vamos a ver bien cómo vamos a continuar este gameplay. Se viene el debut, muchachos. Se viene el debut. Y en nuestra cancha. Recuerden que la liga también está licenciada. Fíjense que tenemos marcador de la liga. Es mi primera vez que juego la liga española en un modo carrera. Estoy diciendo algo que no habíamos prestado atención, ¿sí? No habíamos prestado atención. Nunca jugué con la liga española. Ahí está Barco, ¿sí? No había jugado nunca con la liga española en un modo carrera. Y como verán, este año la liga española está muy, 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 muy licenciada. Está en casi todos los estadios. Creo que falta uno o dos nada más. Después están todos los estadios de la liga. Viene licenciada con la música de fondo. Viene licenciada con los marcadores y demás. Así que comenzamos con la liga española. Villarreal contra la Real Sociedad, muchachos. Vamos a ir con la formación Funes Mori. ¿El hermano? Y no juega el nuestro. Miren, si jugaba de titular se marcaban los hermanos Funes Mori. Si jugaba de titular se marcaban los hermanos Funes Mori. Muchachos, vamos al partido. Se ve en un lindo partido que podemos vivir. Qué linda la cancha de Villarreal, ¿eh? Qué linda la cancha de Villarreal. Esta es nuestra formación. Fíjense que está todo licenciado, ¿ven? La formación y demás, todo como en la liga real. Está muy, pero muy bueno eso. Bruno y Manu Trigueros los de doble 5. Después tenemos más adelantado a la Jun, a Fornals, a Barco y a Fornals, ¿sí? Y arriba a Gerard Moreno como delantero. Muchachos, movemos. Me encanta la cancha. Me encanta la forma de la cancha. Bueno, movemos. Y voy a estar jugando el partido entero. No voy a hacer cortes porque es el debut y quiero que vean todo completito, ¿sí? Es aquí el Barco. Jugando en una posición que me gusta, ¿eh? Jugando en una posición que me gusta. A ver, Fornals. Abrimos la cancha. Vamos, Barquito. Y si le pego... Bueno, no fue mala. No fue mala. Por lo menos un intento. Por lo menos un intento. Arriba. Vamos a ver para qué estamos en esta liga, ¿no? Con el Villarreal. Porque, como digo, nunca jugué en la liga española. No sé qué tal... Debe ser bastante competitiva. No sé si al nivel de la Premier. Pero estamos jugando. Recuerden, a diferencia de los dos modos carreras que jugamos anteriormente en FIFA 19. Este es, obviamente, con el equipo más chico que estamos jugando. Es buenísima. Tenés que llegar, la June. Vamos, mexicano. Es buenísima. Atrás. No, pero... Ay, no, 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 no. No nos entendimos. No nos entendimos. Sale la Real Sociedad de Contra. Y a marcar, ¿eh? Y a marcar. Por el momento voy a mantener esta formación. Que es 4... 4-2-3-1. O 4... Sí, 4-2-3-1. Creo que se lo podría decir. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. La primera llegada terrible. La primera llegada terrible. Llamamos a los defensores. Por el momento voy a formar así. Vamos a ver si luego volveremos al 4-4-2 o no. Pero por el momento vamos a ir así. A ver, Fornals. Fornals, querido. Enganchamos. Toma. Para atrás. Eh, uf. No tengo espacio para darle. Vamos a tenerla. Vamos a tratar de ser inteligentes. Detener la pelotita. Toma, barco. Ay, que giraba y le daba, ¿eh? Va, ya había apretado. Hasta ya había apretado para darle. Bueno, ojo con esta. Ojo con esta porque parece fácil pero son complicadas estas pelotas. Terminamos saliendo bien. Y a ver si podemos generar nuestra primera llegada. Todavía no la pudimos generar. Toma. 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 Giramos. ¿Qué? Falta. ¿Qué? ¿Cómo que falta? No. No entendí. ¿Qué es lo que me cobró? Bueno. La verdad. Ahí tengo acá, muchachos. Terrible. No sé qué es lo que inventó. Ay, si pasaba la buena. Abrimos. Bien, perfecto. Y salimos para este lado. Bueno, por el momento se ve que tenemos la posesión de balón. Que eso es importante. Tener hasta el momento la posesión de balón. Barquito, qué buena. Anda. La Jun. Lo que me tapa el arquero. Lo que me tapa. La quise hacer rebotar y no llegué. Bien. Manu Tregueros. Bruno. Ay. No sé si era para darle bomba. La verdad que no conozco mucho a los jugadores también en el tema de su pierna más hábil. Si es la zurda o si es la derecha. Eso lo voy a tener que mirar en el menú. Porque tengo que saber a la hora de perfilarme para darle al arco. Dependiendo del jugador. Tengo que verlo. Tengo que ver eso. Bueno, barquito. Abrimos la cancha. Tratamos de salir. Es buena esta. Pasa, pasa. Qué buen pase de barco. Está haciendo un gran partido barco. Me está gustando. No está el momento barco. Bomba. Ay. Bueno, 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 bueno. No fue mala. No fue mala. No fue mala. Se nos está por él el primer tiempo, chicos. Y... Estamos jugando mejor. Pero la pelota que no quiere entrar. Si no tenemos efectividad es algo que me va a empezar a asustar. Si vemos que no tenemos efectividad vamos a tener que jugar con Baca y con Gerard Moreno arriba. Con ambos nueves. Que es mi formación preferida. Sin ningún lugar a dudas. Es mi formación preferida. Bien, ganada. Salimos. Uy, no, no, no. Qué moco me manda acá abajo. Qué buen enganche. Metió. Bien despejado. Abrimos para allá. Perfecto. Hasta ahora barco hizo casi todo bien. Impecable, eh. Anda. No. Ay. Si pasaba. Si pasaba. El primer tiempo. Vamos a ir derecho al segundo. En el banco tenemos opciones. ¿Sí? Esta Baca para poder meterlo unos minutos. Tenemos a Francis. Que creo que lo puse en el banco. Tenemos a Raba también. Así que tenemos buenos jugadores. No sé si buenos jugadores. Vamos a ver qué tal. Qué tal nos funciona. Pero tenemos buenas opciones en el banco. En el caso de que no podamos. Que no le encontremos la vuelta, ¿no? Al partido. Tenemos. Lo que sí. Ya les voy diciendo que Barco. Hasta el momento. Su primer partido. Y se pone el equipo al hombro. Y me gusta la participación que está teniendo como enganche. Porque he jugado con muchos equipos. Con el esquema de un jugador detrás del 9. Y muy pocas veces han tenido protagonismo. Y en este caso. Uf. Terrible. En este caso. Buen enganche. Es bueno. Ay. Si pasaba. Quizás era tirarla por arriba. Quizás era tirarla por arriba. Qué lástima. 54 minutos. Nos falta nada, ¿eh? Bien. Qué buena marca. Qué buena marca. Por favor. Ay. Ahí también me margaron bien. Parejo, ¿eh? La verdad que la Real Sociedad también está bien plantadita atrás. Y es un partido que... Además, es el debut, ¿no? Es el debut contra la Real Sociedad. No sabemos dónde va a estar parado la Real Sociedad en la liga. No, 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 no. Acabo de regalar una pelota. Sin sentido. Pero... Pero... No, no. Me agarró la tontez, muchachos. Me agarró la tontez. Arriba. Bien. Podemos salir. A ver, barquito. Abrimos para allá. Perfecto. Llega. Eh... Uy, qué difícil. Toma barco. Uy, qué buena. Uy, qué buena. Bueno, no está yo cancelo, chicos. Qué nostalgia. Pero bueno. Mario Gaspar quizás nos pueda dar buenas alegrías. Por qué poquito que no llegamos. Y vamos a tener que hacer cambios, ¿eh? Cuando se vaya la pelota vamos a realizar cambios porque necesitamos aire fresco, ¿eh? Un renuevo. Nombres nuevos. Vamos a ver Francis. Quizás no voy a poner por la derecha a Francis. Ah, no. Bien. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. A ver, R2. La jump por Rava. Lo hacemos. Pero de más. Pero de más. Eh... Vamos a sacar a Fornals y vamos a meter a Francis. Uy, barco. Cómo se cansa. Eso es lo que tiene también, ¿eh? Y... Uf. Y bueno. Y Pedraza lo vamos a meter acá. ¿Sí? Vamos. Pedraza estoy viendo que es un jugador polifuncional que nos va a servir para jugar por volante por izquierda, por lateral izquierda, por la banda lateral izquierda, digamos, defensor por izquierda, volante por izquierda o también. ¿Por qué no? Que no juegue de una especie de enganche. ¿Sí? Lo vamos a... Lo estoy inventando en este momento porque no debe ser enganche. Pero bueno. Lo estoy inventando yo ahora. Ojo que se nos viene la Real Sociedad. Uf. No, no. Uy, menos mal que no le quedó el rebote. Menos mal que no le quedó el rebote. Bueno, abrimos para allá con Francis. La primera que toca. La primera que toca el ex Betis. Ahora en el Villarreal. Vamos, pibe. Nos frenamos. Tocamos acá. No entendí este pase. No lo quise hacer. Pero bueno, no fue malo. Tierney, que apareció poco. Ponela Tierney. Ay, 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 ay. Fue muy bueno el centro. Mano Tregueros. Abremos la cancha. 75 minutos. Alguien que... Eso. Alguien que se emociona acá en el medio. Pedraza. Bruno. Bruno. Ay, que fue buena. Qué manera de generar situaciones de gol y no poder invocarla, eh. Qué manera de generar situaciones de gol y no poder invocarla. Bueno. Ay, ay, ay. Ojo que se nos va a venir la Real Sociedad en estos últimos minutos. Está para cualquiera de los dos el partido. Totalmente para cualquiera de los dos. No. Ay, lo que se comió. Ay, lo que se comió, muchachos. De lo que nos acabamos de salvar, eh. De lo que nos acabamos de salvar. Tocamos para el medio y a toquetear. Toma. Abrimos para este lado. Perfecto. Vamos Tierney. Anda. Está apretado, eh. No me vas a levantar la bandera línea, por favor. Vamos Raba. Y a ver... Ay, mirá vos la suerte. Dale. No te puedo creer. No te puedo creer. Y les queda. Y sale la Real Sociedad de Contra. Ojo que estábamos muy jugados, eh. Estamos muy partidos al medio. Por eso digo que puede estar para cualquiera de los dos. Porque sinceramente... No hay un orden ahora, eh. No hay un orden en nuestro equipo. Arriba. Bien. Ah, qué lástima. Pensé que le quedaba a Gerard Moreno. ¿Me quedaba un tercer cambio y no lo gasté? O hice... No, hice los tres. Hice los tres. Bueno, no importa. Porque me quedé con las ganas de probar a Vaca. Lo que pasa es que se me cansaron mucho los del medio campo. Bueno, o perdemos o empatamos, muchachos. Bueno, empate. Creo que ese empate, chicos... Sí. Empate en cero. Bueno, a ver. Antes que perder... Está bien el empate. Obviamente que digo que... Dejamos una buena imagen. Eso es lo bueno. Jugamos bien. No falta invocar la pelota. Pero por lo menos tuvimos situaciones de gol. Pateamos al arco. Hemos llegado. Y eso es lo bueno, chicos. Acá voy a dejar el gameplay para que no se haga más largo. Muchísimas gracias por el apoyo. Y en el siguiente gameplay siguen las negociaciones. Así que si logramos vender a alguien, vamos a comprar a alguien más. Pero si no logramos vender a nadie, creo que no voy a comprar a nadie más. Porque nos queda poca plata. Así que tampoco me voy a andar fundiendo con el Sevilla. Muchas gracias, chicos, por el apoyo. Y nos vemos en el siguiente video o gameplay. Adiós.